Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Giorgio Bon Giovanni en la Argentina y en la 91.9 Mantra FM le damos cálido recibimiento aquí. ¿Cómo le va Giorgio? El estigmatizado. Sí, buenas tardes. Tiene una presencia importante en esta emisora. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, y también está con nosotros Augusto, de signos de este tiempo, él es también conductor junto con Alicia Conti y quienes a través del espacio también difunden la obra de Giorgio. ¿Cómo andás? Así es, ¿qué tal, Maga? Un placer, como siempre, estar aquí en Radio Mantra, que es una familia, y por supuesto el entrevistado estrella de hoy va a ser Giorgio Bon Giovanni y yo cumplo un rol secundario, simplemente. Pero me encanta que estés acá, que podamos juntos hacer este espacio, porque, bueno, hay muchas cosas que están pasando en estos tiempos, ¿no? Y Giorgio siempre, sos como el vocero, ¿no? De aquello que viene desde otro mundo y lo traes a este mundo, ¿no? Vocero extraterrestre. ¿Te gusta esa, no? Me gusta, me gusta mucho. Ah, qué bien, a mí también me gusta. Bueno, se te ve muy bien, Giorgio. Gracias. De verdad, me siento cansado, pero adentro, de verdad, tienes razón, me siento bien. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae? Me trae siempre la gran familia argentina, sudamericana, digamos, porque también Uruguay, Paraguay, otros países de Latinoamérica, si yo amo, pero Argentina es casi una segunda familia que tengo. Y los jóvenes me atraen, esto es el tiempo del despertar de los jóvenes en el mundo. Tenemos evidencias que a pesar, y tú me conoces y yo soy catastrófico a veces, muy extremo, a pesar del mal que hay en el mundo, que hay mucho, luego quizás lo podemos hablar un poco. Está un despertar de amor, de sentido de la justicia, y los jóvenes descubrí, lo esperaba desde tiempo, porque era una profecía del cielo, que iban a despertar. Y hay muchos jóvenes, no solamente adentro de mi misma familia, con mi hija Sonia, que tiene una compañía de jóvenes artistas en Argentina, en Italia, en varias partes en el mundo, en Uruguay, que expresan a través del arte, de la música, de la actuación, de la belleza, la denuncia en contra de los males, y una pedida de amor, de cambio al mundo. Hay otros jóvenes, como una chica esta famosa se convirtió, esta Greta que habló a la ONU, y siento que el cielo nos está dando señales que los jóvenes quizás van a cambiar el mundo. Yo estoy seguro que lo van a cambiar esto, pero no parará los eventos que se van a manifestar. Claro, ¿de qué eventos estás hablando ahora, en esta época o en este momento de la humanidad? Hay eventos positivos, el fenómeno extraterrestre, yo lo vivo desde 30 años, sigue manifestándose extraordinariamente. Últimamente en Italia, los OVNIs pararon el aeropuerto internacional de Milán, y la noticia salió en la prensa finalmente, y que oficialmente dijeron que eran OVNIs, obviamente no extraterrestres, pero es una noticia que no pudieron pararla, es una señal grande de presencia de estos seres. ¿Y por qué crees que hicieron esa aparición? Porque quieren, están preparando el contacto masivo. Yo creo que esta misma radio y muchos otros medios de comunicación son años que preparan a la gente a un eventual contacto positivo con estos seres. Y esto es otro señal de cambio que vamos a tener. ¿Crees que este contacto con los seres extraterrestres incluye la llegada del Cristo o son movimientos separados? No, no, no. Mi historia se conoce porque yo relaciono a los alienígenas, a los extraterrestres, con la segunda venida de Cristo. Es parte de las señales de los tiempos, y Cristo se va a presentar en el mismo tiempo o inmediatamente después al contacto entre los extraterrestres y los hombres. Esta gente, estos seres, conocen al Cristo desde hace millones y millones de años antes que nosotros. Y nosotros estamos anunciando esto desde 30 años. Y esto le digamos la parte positiva del mensaje. Hay una parte, lamentablemente, de sufrimiento que vamos a tener. ¿Qué es? Las catástrofes. Las catástrofes anunciadas por el secreto de Fátima, por la Virgen de Fátima, la Virgen de Međugorje, de todas las vírgenes que aparecieron, anuncian una catástrofe humana, natural. ¿Qué tiene que ver con la ecología, digamos, con el clima? Con el clima, con la ecología y con la reacción del planeta Tierra, con tsunami, terremotos, erupciones de volcanes, y luego con una crisis humana que llega al extremo con una tercera guerra mundial. Obviamente, yo espero que no. ¿Te preocupa Venezuela? ¿Crees que es un... Venezuela es una chispa de la crisis que va a involucrar a todo el mundo. Sí, absolutamente sí. Y siempre pienso, lo dije también en esta radio, que Estados Unidos de América hacen una política nefasta. No que Rusia es buena, pero son años, decenas y decenas de años que Estados Unidos y Latinoamérica siguen haciendo una política negativa, no positiva. Parecería también como que los Estados Unidos e Israel están tramitando, de alguna manera, una política belicista en contra de Irán. Yo recuerdo, Giorgio, que tú hace mucho tiempo habías dicho que Irán podía ser la chispa que desencadene una gran guerra, una guerra mundial. Pero el problema antes era político y de poder. Hoy es de sobrevivir. Venezuela es uno, el tercero, el cuarto estado del mundo que tiene recursos, petróleo, gas, materias primas, que Estados Unidos necesita porque Estados Unidos está al borde de la destrucción económica total. Y nadie lo sabe, pero si tú lees, te haces un seminario, una cultura sobre la crisis americana, te vas a dar cuenta que el problema que tiene Estados Unidos en este momento es de sobrevivir. Y busca, sigue siendo la primera potencia al mundo militar. Puede hacer diez guerras de una vez con el exércico que tiene y su interés es sobrevivir. Pero sigue siendo para mí un gran error. ¿Y crees que el acercamiento de Bolsonaro con Trump en algún punto es algo que nunca sucede? En Estados Unidos y Brasil no han fusionado, digamos, es también, forma parte de lo preocupante. Es parte preocupante y tú vas a ver que en los próximos años, espero que no, espero que me equivoco, Sudamérica se va a convertir otra vez en un lugar donde se va a expresar violencia en contra de la población y cómo pasó en las dictaturas, pero en forma diferente, con una democracia mascarada. ¿Cuál es el rol de la Iglesia para todos estos tiempos? ¿No? Donde también se sigue, digamos, evidenciando estos abusos a los niños, sacerdotes, obispos señalados, no? ¿No? ¿Alguna vez la Iglesia tomará medidas más drásticas, crees, sobre estas, diría, tristes situaciones, no? Mi opinión personal es que no la tomará, a pesar que yo lo quiero decir públicamente, lo dijo desde mucho tiempo, yo tengo mucho respeto al Papa Francesco, Papa Argentino, es el único que quiere hacer algo. No sé si lo va a hacer, no sé si lo hará bien, no puedo, no tengo elementos para juzgar. Lo que puedo decir es que algunas cosas me gustaron muchísimo, sobre todo el ataque muy fuerte en contra de la mafia, que nunca la Iglesia hizo, nunca, nunca, y el Papa Francesco lo hizo, descolmulgando a los mafiosos, alejándose oficialmente de los mafiosos, y ahora está castigando de manera muy fuerte a los pedófilos. Hay cosas que no entiendo del Papa, como perdona a unos cardinales que no lo merecen para mí, y no que hace, digamos que atrasa unas cosas, está atrasado, pero yo me doy cuenta de las víboras y de los delincuentes criminales, asesinos que él tiene alrededor. La Iglesia vive la más grande crisis de la historia de los últimos dos mil años, porque cuando la Iglesia era nefasta y criminal, en la época de la Etat Media o antes del Renacimiento, cuando mataba, cometía delitos, perversos, orgías, pedofilia, pero lo hacía y nadie le decía nada, y porque era la dueña del poder en Italia a nivel masivo, nadie podía hacer nada. Tenía el poder temporal, el poder eclesiástico, el poder legislativo, tenía todo, entonces hacían delitos espantosos, esta es la historia de la Inquisición. Y ahora es peor, porque ahora la Iglesia se presenta en una Iglesia que tiene poder espiritual, misericordioso, que está ahí para ayudar a los demás, para hacer la paz en el mundo. Sin embargo, descubrimos una Iglesia que, con los hechos que hicieron, se parece a la Iglesia de la Inquisición, de la Edad Media, solamente que camuflada como una Iglesia misericordiosa, tolerante, que perdonaba, y esto es muy grave, muy grave. ¿Y qué es lo que corrompe entonces tanto a la Iglesia? El hecho que no creen. Nadie cree en Cristo adentro de la Iglesia, a la cúpula del Vaticano, nadie. Los hechos lo demuestran, no que son pecadores, yo soy pecador, todos somos pecadores, pero pedimos peor, somos creyentes, esta gente no cree, abusa del poder que tiene, que lo logró con plata, con apoyos políticos, no lo sé cómo logró, seguramente no por vocación, y expresa un poder meramente político, perverso, y que no es menos de lo que hacen los políticos. ¿Y cómo podría cambiar, digamos, esa situación? ¿Qué tendría que pasar en la Iglesia para que realmente cumpla con el rol, a lo mejor, que debe cumplir, no? Pero, lo que está pasando, Marta, lo que está pasando, que van a caer uno por uno, con la espada de la justicia humana, y luego con la espada de la justicia de Dios, uno a uno, todos los cardinales, yo estoy publicando la caída de cada uno, ya cayeron el cardinal Pell, brazo derecho del Papa, el cardinal Barbarin, otro brazo derecho del Papa, están en la cárcel, nunca ha pasado esto. Para mí es una señal de Dios, que metieron en la cárcel a personajes que son más poderosos del presidente Trump. Más, porque tienen enganches en todos los lados, y lo pusieron en la cárcel. Para mí es una señal positiva, y vamos a ser testigos de la caída de esta gente, uno por uno. Obviamente, el juicio espiritual lo hará Cristo, nosotros no podemos juzgar. Pero hasta que lo ponemos en la cárcel, ya estoy contento. Giorgio, cuando en Fátima, el mensaje de Fátima, hablaba de una gran apostasía. Sí, es esto. Es esto, es claramente esto. ¿Y tú crees que el anticristo está metido también ahí en la iglesia? El anticristo está metido en la iglesia, absolutamente. No es, no me consta que es un cardenal o un obispo, pero los maneja, sí, absolutamente. Y creo que no es, no le, no es amigo del Papa, absolutamente. Y creo que si el Papa sigue haciendo lo que hace bien, lo van a matar. Pero sería un mártir. Y estoy hablando teológicamente, yo no quiero la muerte de nadie. Pero si matan al Papa, se convierte en un santo y separa el bien del mal que está en la iglesia. Su martirio sería esto. Y sería parte también de la profecía de Fátima. Sí, absolutamente. Porque si matan al Papa, significa que todos los seguidores del Papa mártir serán los buenos. Y todos los seguidores que se quedan con la mala, el fruto maléfico de los demás, son los malos. Yo creo que este es un Papa mártir. A menos que, y espero que no, no se corrumpe también él. ¿Sabes quién es el anticristo? Sí, lo sé. Lo encontré. Bueno, él me encontró, me buscó. Yo soy una persona sencilla. Este tiene todo el dinero del mundo. Me buscó y yo, a través de algo muy sencillo, una persona que trabaja en un banco en Roma, me llamó uno de los simpatizantes que sigue los programas, las conferencias. Me dijo, una persona importante quiere hablarte y te quiere hacer una donación. Y yo dije, bueno, si me ayuda la obra, pero transparente, no una donación mafiosa, obviamente. No, no, tú vení, vení aquí y voy a Roma en un lugar muy grande, inmenso, gigantesco, una mansión. Y ahí se presenta este personaje que me dice, se presenta y me dice, soy esto. Soy esto y nombre y apellido me dice la verdad. Y me dice algo raro, pero yo lo entiendo teológicamente. Me obligaron arriba de hablarte. Arriba, él no es el Cristo, es su padre, que es el demonio. Pero todo tiene una función divina. Y me dijo, si tú haces esto, 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 yo te doy 66 millones de euros. Me dijo que tenía financiaria, bancos, empresas en todos los lados. ¿Y por qué no lo querés delatar? ¿No conviene? ¿Por qué no lo tengo que decir? Lo voy a hacer en el momento que él sale a la luz. O sea, que va a salir a la luz. Sí, pero todo el mundo, espero no ustedes, le van a creer porque él va a presentar cosas que harán bien al mundo. Como, hago un ejemplo estúpido. A ver. El remedio por el cáncer, el remedio que podemos vivir hasta 150 años, que podemos tener relaciones sexuales hasta 130 años. Y la gente lo va a adorar. Tenemos un llamado. Giorgio, te invito a ponerte el auricular porque tenemos una comunicación. Sí. A ver, hola. Hola, sí. Sonia. ¿Conocés esta voz? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás, Maga? Estamos acá con Augusto. Todo bien. Sonieta, hay que aclarar que tiene 17 años y está preparando una obra de teatro, ¿no? Que se va a... que van a hacer hoy y también mañana. ¿Es así, Sonia? Sí, absolutamente. Estamos acá con nuestro movimiento Our Voice, preparándonos para la obra de teatro. Se llama Sueño Blanco. Y la vamos a presentar hoy en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la EX-ESMA, acá en Buenos Aires, a las 21 horas. Y también mañana la vamos a presentar en el Auditorio Lozada, en Calle Corrientes, siempre a las 20 horas mañana. Y estamos preparando todos los ensayos y estamos listos para presentarnos. ¿De qué hablarán? Eso. La obra es libre y gratuita, ¿verdad? Absolutamente, sí. La obra es libre y gratuita y los invitamos a todos. Es una obra que habla de las injusticias sociales que existen en la sociedad y sobre todo en el país antiguo. Vamos a contar la historia de un exmilitar que se llama Jorge, que tiene que enfrentar toda la verdad de lo que él vivió y hizo en su vida durante los años de la dictadura. Recordamos las torturas a los desaparecidos en dictadura que tenían nuestras mismas edades. Recordamos el dolor y recordamos los sueños de esos desaparecidos y las ganas de vivir que tenían. Vamos a hablar de esta temática y también de muchas otras más, mostrando cuál es la situación del mundo, la corrupción política, la corrupción de los medios de comunicación. Vamos a hablar también de la defensa a los pueblos originarios y a sus tierras. Vamos a hablar en contra del patriarcado y muchísimas otras temáticas que como movimiento enfrentamos. Todo esto adentro de un sueño que va a tener este personaje que se llama Jorge. Decime, y sentís que el arte es el mejor canal para de alguna manera comunicar todas estas cuestiones tan sensibles, ¿no? Que bueno, que se hablan desde el periodismo, se narran desde los libros, se denuncian, digamos. Están como muy, son temas que están muy a la orden del día y sin embargo, digamos, tu grupo y vos, digamos, a la cabeza, queriendo traer esta temática desde un lugar completamente nuevo. ¿Qué onda con eso? Absolutamente, nosotros creemos profundamente que el arte es el medio más fuerte y que puede despertar a más conciencias, sobre todo a los jóvenes, porque nuestro objetivo es hablarle a los jóvenes y decir que somos los protagonistas, somos jóvenes ciudadanos, somos protagonistas de nuestra sociedad y de las situaciones que pagan en la sociedad. El arte es nuestra pasión más grande, el arte del estante, del teatro, del baile, se pueden cambiar las cosas. Hay todavía una esperanza. La forma más fuerte y que más puede llegar directamente al corazón de los demás sea el arte, porque despierta de verdad las almas y los sentimientos de la gente. Eso es lo que vemos nosotros, incluso cuando lo sentimos mientras estamos actuando, mientras estamos arriba de un escenario, nos sentimos libres, de verdad, nos sentimos vivos. Y ese es el mensaje que le dejamos a los jóvenes, que si nos expresamos libremente a través de cualquier pasión artística o cultural, podemos de verdad sentirnos libres y dar una ayuda a todos los que luchan para ir en contra de todas las injusticias en el mundo. Decime, ¿tenés esperanza de que las cosas cambien? Lo digo y pensando no solamente en vos, sino cómo ves la gente de tu generación. ¿Tenés la esperanza o tenés la certeza de que las cosas van a cambiar? Muy buena pregunta. Digamos que yo siento y tengo las cosas que vamos a cambiar el mundo, pero yo sé que seguramente hay muchísimos jóvenes más, que ya esos jóvenes muchísimos más logren, que quieren luchar, que sienten unas ganas de reclusión y de rebeldía en contra del sistema capitalista y criminal que sigue dominando en nuestra sociedad. Veo a los jóvenes de esa forma y me da todavía mucha más esperanza y mucha más certeza, como decías vos, de que seguramente las cosas van a cambiar. Porque si no tenemos nosotros la esperanza, no podemos hacer todo lo que yo estoy diciendo en este momento y no podríamos luchar por lo que creemos. Te hago una pregunta difícil. En un país que está tan dividido, vos, desde tu mirada, desde la edad que tenés, ¿cómo crees que podríamos empezar a unirlo? No solamente este país, yo creo que estamos viendo estas divisiones en el mundo entero, ¿no? Pero ¿qué cosas podrían empezar a cerrar estas brechas? Yo creo que el cambio empieza desde cada uno de nosotros, desde nuestras costumbres cotidianas, desde una mirada más de otro, a nuestros amigos, hermanos, a las personas que incluso no conocimos. Hoy en las calles no nos miramos más a los ojos entre nosotros. Cada uno está encerrado desde su mundo, desde su situación, pensando al trabajo, a su vida y olvidándose de los valores fundamentales, que son los valores del amor, de la justicia, de la libertad y del amor por el otro. Yo creo que si cada uno de nosotros empieza a cambiar en la mentalidad y en las costumbres de todos los días, de verdad podríamos hacer algo y de verdad podríamos unir las sociedades siempre más. Y cada uno de nosotros cuando está en la calle mira a una persona del exterior o que no es de nuestro país, la mira de otra forma, empieza a mirarla con amor y mira con amor a cualquier persona que le acerque a su paso, yo creo que con estos valores podemos empezar a cambiar algo, seguramente muchísimas vidas. Te agradezco muchísimo, quiero que nos recuerdes la actividad que vas a hacer y además te agradezco, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera desde la edad que tenés, con tanta gente, digamos, con la que vos te moves, formás a ser una especie de vocera, de una esperanza para nosotros los adultos, que tenemos especial interés en abrirles el paso y el camino a ustedes para que finalmente se puedan dar las cosas y se puedan dar esos cambios que tanto esperamos. Así que me da mucha alegría, me da mucha... Le cambio la esperanza por la certeza, ahora tengo la certeza de que se va a poder hacer. Existiendo grupos de jóvenes como ustedes eso es posible. Me encanta haberte escuchado, nunca charlamos y algún día me gustaría conocerte personalmente. Bien. Bueno, ¿Alguien... Giorgio, querés decirle algo? Estoy feliz. El dono más grande que me dio Dios es esta hija, mis hijos, que tienen certeza de la vida, del amor y no de la muerte. Eso, gracias. Bueno. Bueno, un gusto escucharte y, bueno, un placer haber charlado contigo. Para mí igual. Y, bueno, bienvenida a hacer estas transformaciones en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué lindo. Sí. Felicidades, ¿eh? De verdad da un gusto siempre charlar con jóvenes que tienen una apertura y unas ganas de hacer, ¿no? Yo creo que tú la conoces porque desde niña yo la traje. Sí, sí, sí. Pero, bueno, no hemos tenido... Ahora es grande. Ya pasaron, ya es grande. Ahora podemos hablar. La escucho y si no se le da, pienso que es una persona adulta, ¿no? Adulta, sí. Es impresionante. Pero te prometo que va a venir y charlan los dos. Me encanta, me encanta. Ahora, Giorgio, estos jóvenes van a cambiar el mundo. Si cambian el mundo... Según los extraterrestres que me dan mensajes, estos jóvenes, Sonia, pero miles de ellos. Y de culturas diferentes. Claro. Si no, somos fanáticos. Me explicaron que estos seres pusieron a nivel astral, energético, una nueva genética que se llama GNA, que habló ya hace, en los años 70, Eugenio Siragusa ha contactado el primero que habló de esta genética nueva y que ellos, estos jóvenes, se encarnan. ¿Qué tiene esta genética? El amor, la paz, la esperanza, la libertad, la fraternidad. Cuando Sonieta decía, tenemos que mirarnos entre los ojos a la gente que estamos ahí parada esperando el ómnibus con toda nuestra frenesía, pararnos y mirarnos y decir hola o transmitir amor. Esto es la genética nueva. Destruir las fronteras y mirarnos en los ojos, sentirnos hermanos a nivel planetario. Si lo hacen los jóvenes, pero lo tienen que hacer todos. Tengo duda, porque soy un poco pesimista, pero si lo harán todos, yo creo que no se manifestará ninguna catástrofe. Mirá, o sea que es clave también. Es clave, sí. Si no alcanzan a hacerlo todos, se manifestarán catástrofes naturales grandes y graves, pero estos millones de jóvenes tienen el apoyo máximo de los extraterrestres. Giorgio, cerrando un poco esta charla, pensaba, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás contento? ¿Estás preocupado? ¿Estás, a lo mejor, algo te molesta? ¿No? Digamos, ¿cuál es el momento de Giorgio Bon Jovani? A veces me siento un poco culpable del por qué estoy bien y por qué veo la catástrofe en el mundo, el sufrimiento, la violación a los niños, a los niños que se mueren de hambre. Lloro desesperado, pero adentro sigo estando bien. Entonces digo, no es que el demonio me está engañando. Luego siento que no es así. Siento que estar bien adentro significa que después de 30 años, a pesar que cada uno y yo mismo en el diario tenemos problemas, gracias a Dios tenemos problemas si no somos ricos, porque hemos renunciado al dinero. Nos servimos del dinero para vivir, no para tener poder o hacer soprafaciones a la gente. Y luchando con los problemas diarios, pero me siento bien, porque está su nieta, porque están mis hijos, porque están estos jóvenes, y porque me siento bien en esta parte final, digamos, de mi misión última, de hacer lo que sentí siempre de hacer por mi tierra, Sicilia, Italia, la lucha en contra de la mafia. Me convertí en un periodista muy respetado de la gente honesta y muy odiado, odiado por los mafiosos y los criminales. Esto me da entusiasmo, paz, no sé, me da honor. Ahora aquí en Buenos Aires va a venir el 26 de marzo un juez que yo respeto muchísimo, se llama Nino Di Matteo, con una delegación italiana, va a hablar al Parlamento de Buenos Aires. Si nosotros estaremos ahí, creo que Augusto tiene ganas de conocerlo. Sí, sí, sí. Es un seminario que se va a hacer aquí, en el Congreso. Sí, con acreditarse gratuitamente. Y me da bien yo luchar por la justicia, por los mártires de mi país, esto en forma laica. Me da fe al espíritu. Así me siente vivo, así, haciendo estas dos cosas, hablando del Cristo y haciendo mi trabajo diario en Palermo, luchando en contra de los criminales. ¿Crees que hay algo puntual que en este momento la humanidad entera debe hacer un giro importante? Sí, importante e indispensable, pero se va a crear una gran selección, se va a separar el bien del mal. Y creo que los jóvenes serán esta herramienta que va a separar el bien del mal, los jóvenes, porque los jóvenes son irreplicables, sea cuando hacen el mal porque se rebelan, son rebeldes a un sistema negativo, también cuando hacen el bien, porque con la esperanza, el amor, el arte, la música, la actuación, la cultura, la inteligencia, quieren cambiar el mundo. ¿Y crees que los jóvenes que en este momento, donde se escucha que son partícipes de tanta violencia, son jóvenes que han sido tomados o son realmente encarnaciones del mal? No, son jóvenes que han sido tomados, porque son, mira, muchos jóvenes, y Sonieta para mí es de acuerdo con lo que voy a decir, no voy a hacer nombres, pero muchos nombres de personas de la compañía de teatro de Sonieta eran personas que vivían en la calle, en la violencia, y porque eran rebeldes al sistema, encontraron sus hermanos que quieran hacer arte, música, cultura, y se convirtieron a esto, pero nunca fueron malos, eran una rebeldía. Entonces, yo pienso que casi todos los jóvenes en el mundo hacen violencia, disparan, matan por rebeldía, no porque son así. Bien. Choyo, ¿estás con alguna actividad acá en Buenos Aires? No, sigo a Sonieta, voy a hacer la compañía, y esta actividad del seminario, que no es mía, pero vamos a participar como periodistas ahí, esto del 26 de marzo, donde los jueces italianos hablarán al Parlamento de este país. Interesante el tema. Muy interesante, de la mafia. Bueno, gracias de verdad a todos los que están hoy aquí, no solamente a gusto, designos de este tiempo, que bueno, cada semana también sostienen la obra de Giorgio, un trabajo muy valioso que vienen haciendo desde hace años con Alicia Conti, vamos a decirlo. Sí, con muchísimos radioescuchas. Tremendo, los miércoles a las 15 horas, ¿no? Miércoles a las 15 horas, sí. Hora Argentina. Humildemente hacemos un programa en representación de Giorgio Giovanni y sus mensajes. Lo sé, me encanta el programa además. Bueno, Giorgio, y feliz de tenerte, de verdad. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias. Gracias por tu familia aquí presente, y toda la gente que siempre te aprecia y te acompaña, y felicidades, felicidades por tu hijita que está haciendo una linda tarea. Gracias. Nos vamos a los auspicios y ya vamos cerrando. MANTRA FM Disponible todas las veces que lo desees OMDEMAND Mucho más que un podcast OMDEMAND.com.ar OMDEMAND OMDEMAND